¿Podemos decir, asegurar, confirmar que es un equipo de estudiantes que está en plena etapa de reconstrucción, desde lo anímico, desde lo futbolístico, con prácticamente un equipo fuera de la victualidad por diferentes razones, en la materia de físicas, que hoy tuvo que construir el partido, que lo tuvo que manejar, que le faltó por ahí alguna variante ofensiva, pero que defensivamente volvió a mostrar solidez? Entonces, nos tenemos que volver a encontrar, y claro, a ver, pero es en todo sentido que nos tenemos que volver a encontrar, y íbamos hablando un poquito en el vestuario de los golpes anímicos que nos han sucedido, es levantarse lo más rápido posible, de que se había conseguido un camino, y que eso no era el final, era que se consiguió un camino, no se consiguió un objetivo, el objetivo está al final, y que si no entendemos esa parte, y no creemos más de lo que realmente somos, nosotros tenemos que ir construyendo día a día, día a día, porque no nos va a alcanzar, y todo lo que han hecho estos chicos, este equipo, los jugadores, fue difícil de conseguir, y es difícil de conseguir, todavía seguimos en dos competencias, pero no nos podemos, o como que en algún momento, relajarse, o quedarse, o sentir que ya está, porque falta mucho, falta mucho. Claro que volvimos a sentir esa seguridad defensiva, que lo trabajó muy bien el equipo, al factor de la parte defensiva, claro que hay muchos cambios, pero también muchos jugadores que habitualmente juegan en esa zona, y todos, digo, todos, todos lo tenemos que acercar, entonces, creo que si entendemos la parte del medio vaso vacío y el medio lleno, entender lo que nos falta, saber lo que tenemos, y todos reconocer y aceptar de dónde estamos parados, y hacer foco en pisar fuerte, y pisar todos los días tierra firme, y no en donde no tenemos que pisar, claro que este equipo se va a encontrar en un partido de local, cuando haya gente, en un partido con un grande, que está peleando como queremos pelear nosotros, por entrar a las copas, claro que nos vamos a encontrar. Gracias. Gracias.